Mi nombre es Rodrigo Rivera Río Zambrano, soy el chef copropietario del Grupo Rivera Río y chef del restaurante Cometa. Mi inspiración dentro de la cocina siempre se basa en la temporalidad del ingrediente. Yo creo que la forma de poder integrar a Basolo en un maridaje, y lo digo aparte de nuestro plato, en cualquier plato, tener un producto hecho a base de maíz, pues creo que es totalmente nato, es totalmente fácil de poder maridarlo. Pero aparte me gusta porque las mismas notas de sabor que contiene a Basolo se prestan mucho para poder maridarlo. El platillo que vamos a preparar va a ser un chorri braseado con una salsa borracha de chile mije y unas papitas galianas con una vinagreta de cilantro. Contiene muchas notas, sobre todo el tema de humo, también tiene bastantes notas ácidas y también tenemos estas notitas de repente que nos dan como que esta parte de chile seco. El cóctel de Basolo que se diseñó aquí en Cometa es un cóctel el cual tiene unas diferentes notas de sabor, pero en lo primero tenemos a Basolo, después de eso tenemos toronja, tenemos agua de coco y un poquito de miel de agave. A Basolo yo lo podría describir en dos facetas, si hablamos en una de la parte del sabor, creo que es un producto sumamente sutil pero con mucho carácter y eso me encanta. Y otra de las cosas por lo cual me encanta es, es una forma de definir que en México podemos hacer todo y que en México tenemos la capacidad para lograr todo lo que queramos a través de nuestros propios productos. Los invito ampliamente a que vengan a probar aquí a Cometa este chorri braseado con este cóctel de Basolo, no se van a arrepentir y aquí nos vamos a estar viendo. A Basolo no es solo el primer whisky ancestral mexicano, que es el pionero en una nueva generación de whisky.